Muy buenos días a todos los seguidores de las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional de la Tiplana. Ya estamos con presencia de nuestro señor rector, el doctor Walter Samayoa Cuba, que bueno, un trabajo arduo durante más de veinticuatro horas de intenso trabajo, se viene ya concretando con los resultados finales. Doctor, ya estamos a puertas de conocer los resultados de los ingresantes de este proceso de admisión tan esperado por la región de Puno. Bien, realmente quiero felicitar a los señores postulantes que han cumplido con venir a la universidad, presentarse a la universidad en el distrito de orden que se les ha indicado. Bien, doctor, se ha cumplido con este proceso de admisión con todas las medidas de bioseguridad. Cuéntenos cómo se ha desarrollado este proceso, con cuántas sedes se ha contado y cómo se ha ido trabajando. Bien, yo quiero saber, yo quiero individualmente felicitar al vicelector de investigación y al vicelector, asimismo, al presidente o al director de la comisión de admisión, al doctor Reinaldo. Reinaldo, quien ha tenido bien de trabajar desde enero, febrero, marzo, abril, y nosotros como autoridades solamente hemos tenido que apoyar, que más manifestaciones hemos hecho que el examen se tiene que realizar el día 11 de junio en cuatro sedes, la sede de Azágaro, la sede de Juliaca, la sede de Puno y la sede de Hilario. Es la primera vez en la historia de la universidad que se hacen cuatro sedes y esto ha salido casi un éxito porque hemos tenido el apoyo rotundo de los municipios, de la policía, de la región de salud y la fiscalía en cada lugar de las provincias donde se ha realizado este examen. Por ejemplo, como ustedes han podido ver aquí en la sede de Puno. Ha venido el representante del presidente de la República del Perú, el prefecto de Puno. Ha venido el general del ejército, incluso ha entrado hasta la universidad para ver si cumpliamos o no cumpliamos lo que habíamos quedado con ellos. Igualmente, la Policía Nacional del Perú, hemos recibido su colaboración. La colaboración de los bomberos, la colaboración de la red social, de la red de salud y también la situación parte de la comunidad de Puno. Bien, doctor, también se dio un intenso trabajo con los municipios locales de estas cuatro provincias. Finalmente, también en la municipalidad de Puno dio un permiso para que se cumpla con estos protocolos de bioseguridad a campo abierto. En ese aspecto, nosotros queremos muy agradecidos sobre todo a nuestro alcalde, el doctor Martín Ticona, que tuvo la amabilidad de reunir al comité COVID el primero de junio. Ese comité COVID formado por la fiscalía, por la región de salud, por la red de salud, formado por la policía nacional y sobre todo la defensoría del pueblo. En el cual la defensoría del pueblo en una página, un análisis de tres hojas, decía que a todos los miembros de ahí apoyaran a la realización de este examen. Entonces, el señor alcalde, visto el decreto supremo 105, en la cual el gobierno local tiene que dar la autorización, propiamente no, sino el permiso para poder utilizar instalaciones abiertas sin aforo. Y es que nosotros hemos presentado la solicitud y él amablemente, después de un estudio, de un pedido riguroso también, de cumplir las situaciones biométricas, nos autorizó el permiso. Con ese permiso nos hemos apersonado al general del ejército, al general de la policía, para que nos puedan apoyar. Y a ellos también muy agradecidos por la disciplina que ha puesto ayer y por lo éxito del examen que ha salido. Bien, doctor, también previo al examen, los señores docentes, vigilantes, controladores de puerta, y todo el personal docente administrativo, incluso autoridades, pasaron por una prueba antígena, y durante la evaluación se ha cumplido con los protocolos de seguridad. ¿Cómo se ha desarrollado ahí? En ese aspecto, vamos a nuestra felicitación, sobre todo al esfuerzo que han hecho nuestros docentes, de someterse a esa prueba antígena. Esa prueba antígena, indudablemente, ha sido tres días antes, en un número de quinientas personas entre docentes y administrativos. Y gracias a ellos, con esa prueba antígena, se han quedado a hacer la prueba, han podido ser vigilantes, porque eso también es el control que nos pide biométrico de la universidad. Bien, doctor, hubo una jornada intensa desde que llegaron los resultados a promediar siete, ocho de la noche, teniendo en cuenta que se han desplazado de las provincias de Islave, de Juliaca, y también de la provincia de Azángaro. ¿Por qué hubo esta demora, doctor, digamos, en el trabajo que se tuvo en la resolución del examen? Bien, tenemos que ser franco y sin sincero. La complejidad del examen, como ustedes han visto, se formaba para evitar las colas, las entradas por áreas sociales, ingenierías. Esta vez, se ha aplicado un nuevo paquete estadístico, en la cual, cada vigilante hacía un número de esos, números vacantes de 50, se los llevaban al campo abierto. Previa entrada, siempre hemos comprado un arco, como en aviación, para detectar si había celulares. Y las pruebas de Azángaro llegaron a las siete y media de la noche, puesto que en el Azángaro terminó a las cinco, tres horas de viaje, ocho de la noche. Y, como ustedes están viendo con los vicerrectores, hemos tenido que nosotros chequear cada ficha de los postulantes. Indudablemente, aquí también hay, sí, había errores de nuestros postulantes, que no saben marcar exactamente su DNI. Y en algunos casos, está muy leve, con la anuencia de la fiscalía, perdón, de nuestro asesor legal, de los secretarios generales de la universidad, que son los que dan la legalidad, se tuvo que corregir ciertos aspectos. Y la situación también aquí, es la demora ha surgido por la situación de una falla mecánica de las lectoras. Por eso que hemos terminado a las cinco de la mañana, para que todo salga transparente, y eso les haremos llegar a cada canal de televisión, a cada radio que nos puedan solicitar. Bien, doctor, también hubo la participación activa por parte de la Controlería, el órgano de control institucional de nuestra universidad, que ha seguido paso a paso todos los pormenores, desde el ingreso, desde la prueba antígena, incluso la misma evaluación de los resultados. Indudablemente, nos alegra mucho la participación y el control que sobre nosotros, incluso sobre las autoridades que somos, las recomendaciones de Controlería. Y eso para nosotros es un aspecto claro, legal, y también que nosotros debemos cumplir. Yo felicito al jefe Noriega, Gualiaga, que ha colaborado con nosotros desde el momento del encierro de los profesores a elaborar la prueba, desde la clave de la puerta, hasta el inicio de los exámenes, volver a abrir la puerta, nos ha acompañado en todo, esa Controlería, que es su función, controlar la buena actividad de la universidad. Doctor, ayer en un medio de comunicación refería que los nuevos ingresantes, los flamantes ingresantes, van a iniciar sus actividades académicas en dos semanas, doctor. Sí, ya como hemos escuchado al vicerector académico, llamarán consejo consultivo de la próxima semana, harán el examen biométrico y deben empezar de aquí a dos semanas, y junto con el examen también que se está programando del CEPRE, el CEPRE-1 y los examen extraordinarios. Bien, doctor, finalmente unas palabras a todas las, a los padres de familia, sobre todo a los postulantes en este examen de misión. No, yo quisiera pedirles a los padres de familia, una vez más, si nosotros, la fiscalía nos recomienda de que no debe haber agrupaciones, y lamentablemente los papás muy preocupados vienen y se ponen al frente de la universidad, se amontonan ahí en la universidad, y este es el, tal vez un riesgo, claro, no enteramente de la universidad, responsabilidad de los papás, no juntarse mucho. En la próxima oportunidad simplemente, encarezcan a sus hijos, ya son mayorcitos, puedan venir solos. Bien, doctor. Una vez más, gracias pueblo de Puno, esta autoridad está cumpliendo con lo que usted nos ha pedido, yo también quedo muy satisfecho, tal vez alguna oportunidad me desesperé, la cual pido disculpas también si ha habido alguna ofensa. Bien. Muchas gracias a ustedes por estar en estos momentos, estamos toda la noche trabajando, iremos a descansar. Bien, muchísimas gracias, fueron las palabras del doctor Walter Samayoa, Cuba, rector de nuestra primera casa superior de estudios. Indicar que ya se está procesando los resultados en estos precisos momentos, para conocer los flamantes ingresantes. Esperamos que puedan esperar, en este caso, ingresar a la página web de la universidad. En estos momentos ya se está ingresando la relación de ingresantes. Será en unos 5 a 10 minutos que ya se va a conocer ya cada uno de los ingresantes. Imágenes que llegaron gracias a la oficina de imagen y comunicaciones de la UNAPURO.